Estoy viendo también una noticia que nos llega a través de Facebook, del bueno de Alfonso Robles, marido de Charly Guillén. Sí. Charly Guillén va a estar con España en el Campeonato de Europa Fitness en las categorías de Body Fitness Seniors y Masters. O sea, que buena noticia también para la orquina Charly Guillén, European Body Fitness, del 15 al 21 de septiembre de 2020. Si se desarrolla o se celebra, estará representando a España también en ese campeonato. Creo que este fin de semana ha estado una preselección y por lo que lees ha sido seleccionada. Por lo tanto, enhorabuena a Charly, su esfuerzo tiene recompensa y el deporte del orquino también, porque es una de las nuestras, claro que sí. Charly Guillén, que tiene garra, tiene fuerza, tiene clase, pero esta semana con la garra, la fuerza y la clase, nos vamos a hablar de un reto. Heredia y Mulero patrocinan la garra, la clase y la fuerza como los tractores New Holland. Garra, la clase, la fuerza que nos traen los tractores, esas maquinarias, esos vehículos de New Holland. 140K, Cayetano Montiel, ¿qué han hecho los chavales de este reto? Que han conseguido nada menos que 400 euros para sus miradas. Importante, el otro día Ricardo ya nos dejaba unas pinceladas de en qué iba a consistir y bueno, ha sido durante tres días una travesía preciosa que han hecho siempre solidaria. Esta es la foto de la llegada en Torre de Copen, creo que sí. 400 euros, sí, en Torre de Copen. En Torre de Copen. Eran 140 kilómetros, pero se hicieron durante cinco días, se iban haciendo de forma individual y bueno, ahí vemos al grupo que se iban haciendo, por ejemplo, Lorca Calnegre, Lorca Amendricos, Lorca. Son tiradas de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 kilómetros se han llegado a hacer. La verdad es que son tiradas muy largas y 400 euros que no están nada mal. Bueno, para la hucha y siempre con un buen fin, por supuesto que sí. Sí, tenemos imágenes también, ¿no? Sí, sí, tenemos vídeos, sí. Dentro vídeo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo recogía Juan Jaén. Otro reto del reto de Alaucha. En este caso para Astrade.